Y seguimos de fiesta y en esta ocasión, bueno pues las mañanitas, el pastel y los regalos fueron para Gustavo Martínez Rodríguez, quien cumplió 6 años y lo hizo de una manera increíble. Vestido del sombrerero loco, un salón al estilo Disney y por supuesto unos papás que fueron cómplices para poder hacer este día realidad. Gustavo Martínez y María José Rodríguez, bueno pues fueron los indicados para hacer que con detalles del mundo de Disney y una fiesta multicolor, bueno pues estuvieran presentes todos los amigos y familiares quienes festejaron a lo grande un añito más para Gustavo Martínez. 6 años ya, nuestro querido sombrerero lució increíble y esperando ya a todos los invitados. Partieron el pastel, que fue de chocolate, hoy se veía delicioso. También, bueno pues saborearon ricos bocadillos y bueno pues también estuvieron disfrutando en un inflable. Mientras, bueno pues le cantaban las mañanitas, a Gustavo partieron el pastel y le desearon lo mejor. Me imagino que él pidió muchísimos, muchísimos deseos y ojalá se le cumplan al pequeño Gustavo Martínez quien festejó a lo grande estos 6 años. Música 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 Música